Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas. Uno de los temas tiene que ver justamente con el tema de las barreras, si son ilegales o no. Por otra parte, también vamos a estar hablando de los allanamientos que se realizaron en Alto Paraná, en Ciudad del Este, en minutos con el fiscal Néstor Coronel. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto acompañarte en una nueva edición de Plano Judicial con toda la información destacada del ámbito del Poder Judicial, del ámbito tribunalicio, audiencias orales, juicios, también inclusive algunos casos que se fueron actualizando. Y bueno, lo que tiene que ver también con estos allanamientos que realizó un equipo de fiscales en Alto Paraná, presumiblemente serían irregularidades en torno a lo que tiene que ver con las ollas populares, Noelia. Así es, Lucas. Y para tener los detalles, le quiero dar la bienvenida al fiscal Néstor Coronel. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Lucas. Saludos a tu amable que es la audiencia. Doctor, detalles un poco de lo que fue este allanamiento de manera simultánea, en donde también estuvieron las fiscalas Luz Guerrero y Marlene González, de un hecho de supuesta lesión de confianza. ¿Qué nos podés decir? Bueno, para comenzar, este equipo de trabajo se toma a partir de una denuncia practicada por la Contraloría Flavarra de Ciudad del Este, en donde se fueron informando situaciones que tenían irregularidades cometidas dentro de Ciudad del Este y que igualarían relación a pagos que no correspondían, en algunos casos, en subestabilizaciones, en la entrega de líderes y hombres populares, también en cuestiones de integrado y de pozos aficionados. Eso es un resumen de los puntos que, de alguna manera, cargaron la investigación que estamos llevando adelante. Doctor, en torno a lo que tiene que ver puntualmente con la cuestión de las ollas populares, ¿esta denuncia que se hizo habla de que los insumos no se entregaron? ¿Se habla de un perjuicio patrimonial o qué es lo que generalmente, digamos, dice esta denuncia y lo que se puede, por supuesto, contar a estas alturas del inicio de la investigación? Sí, en realidad, también, así como dijo usted, en primera zona, tendría que ver con alimentos que no fueron entregados, pero que sí fueron pagados por la comuna. ¿Y el perjuicio de cuánto sería aproximadamente, doctor? Doctor, en este caso estamos hablando de la intendencia, ¿de quién? ¿de Miguel Prieto o sería antes de que asuma el actual intendente? Bueno, tenemos un periodo de tiempo que se establece la investigación de la intendencia hasta el 2022. ¿Hasta el 2022 sería entonces de Miguel Prieto? Sí, en realidad, cuando menciona la denuncia, lo menciona al actual intendente. Doctor, ¿también se está investigando lo que tiene que ver con la municipalidad del presidente Franco o se apunta a priori, digamos, a lo que se habría dado en la municipalidad de Ciudad del Este primero? Así como bien, dice usted, Lucas, solamente lo que tiene que ver con supuestas irregularidades que se han cometido en la ciudad. En torno a los allanamientos que realizaron, doctor, ¿qué es lo que pudieron ustedes encontrar y ya incautar, por supuesto, de lo que se puede contar, obviamente? Entiendo que a domicilios particulares, inclusive en unas empresas, realizaron estos procedimientos. Sí, en un primer año, en un primer año, en un segundo año, había fijado, en lugar de control, una de las subcomisiones de los días populares. En otro lugar, lo que es, si tenemos una cuestión, nos fijamos, entregrados. En otro lugar, sobre lo que tiene que ver con nosotros, nos fijamos. Y en las subidas cuentas, nos estamos con distintos, paros, contratos, en algunos casos, otros cuentos públicos que, por sí, ya nosotros tenemos para ir construyendo esto de las circunstancias falsas, una suerte de relevancia penal o acto de fiscal, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso. Esta denuncia que se presentó, doctor, menciona a algunas personas, cita algún hecho punible, ya que la Fiscalía podría ir investigando, o es, digamos, personas inominadas y hecho punible a determinar. En realidad, dentro de la denuncia, se nombran a ciertas personas, pero, de buenas a primeras, tampoco ya podemos hablar de esto. Entonces, ya vemos, siendo cautos, habría que ir, como bien te dije hace rato, considerando y descargando situaciones que, de por sí, también no tengo en ningún tipo de consultación sobre ciertas personas. En su caso, por ahí, tampoco, el hecho de ciencia de la resolución penal. Doctor, por último, en este caso, ¿será convocado a declarar el intendente? Bueno, a priori, yo creo que no. Yo, como bien te digo, no quisiera aventurarme ya a hablar de responsabilidades penales, porque, si, en este caso, sí me servía, por supuesto, habría que llamar al intendente para que vaya a ejercer su defensa, pero, ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, aún, eso está muy lejos de esta situación, y lo que se corresponde es ir llevando adelante todas estas informaciones, más la denuncia, y, como bien lo dije, construyendo todo lo que, de alguna manera, cada vez otro sería relevante. Gracias, fiscal, por su tiempo. Hola, buen día, un placer, Lucas. Hasta otro momento. Hasta otro momento, el fiscal Néstor Coronel, uno de los fiscales que también estuvo en este allanamiento, en el procedimiento, al igual que Marlene González y también Luz Guerrero, y se habla, justamente, de un periodo, de una denuncia presentada durante la pandemia, se daba esta cuestión de las ollas populares. Y, hablando también de otro tema, el juez, Rodrigo Estiga Rivia, apercibió al abogado Fausto Portillo, él es el abogado de Hugo Javier González, ex gobernador también de Central, Lucas. Asimismo, Noelia, una audiencia disciplinaria que se tuvo que realizar, esto ya se fijó con anterioridad, a lo que fue la culminación de la audiencia preliminar, en el caso del presunto desvío de 18.300 millones de guaraníes de la gobernación, ¿qué es lo que se menciona en esta resolución o cuál es el argumento? Bueno, recordarán que nosotros, inclusive, aquí en el programa, hablamos de las recusaciones, varias recusaciones, que presentó el doctor Portillo en representación de Hugo Javier González en esta causa y que esas recusaciones, paulatinamente, fueron impidiendo la sustanciación de esa audiencia preliminar que, luego de bastante tiempo, pudo realizarse y se elevó el caso a judicio oral. Eso es lo que se argumenta, un abuso del derecho en torno a estas recusaciones y lo que dice, por supuesto, y esto textualmente lo leo Noelia, por sobre todo lo que permite deducir su ejercicio abusivo es la tercera recusación que la planteó sin causales específicas y, como bien lo afirma el tribunal, fue al solo efecto de impedir el desarrollo de la audiencia, es lo que resalta parte de este fallo, citando, inclusive, un comentario de la Cámara de Apelación que, en todas las oportunidades, terminó por confirmar al juez que ahora, entonces, apercibe al abogado del exgobernador de Central. Otro de los temas, el juez José del Mas se volvió a oponer, en este caso, a desestimar una denuncia que fue presentada en su momento por el contralor Camilo Benítez en contra del exintendente de Asunción, Mario Ferreiro Lucas. Asimismo, la parte resolutiva tenemos en imágenes, Noelia. Esto tiene que ver con un trámite que está previsto en el artículo 314 del Código Procesal Penal. Es el segundo párrafo. Él ya se había opuesto a la ratificación que hizo, o al pedido, perdón, que hizo la fiscal Natalia Silva, fiscal de delitos económicos, y ahora va a tener que intervenir el fiscal general o algún fiscal adjunto que, en caso de que se ratifique ya en este pedido, se va a tener que desestimar esta causa que habla sobre los hechos que contiene un reporte de la Contraloría General en la resolución número 36 barra 2020 de la Dirección de Auditoría Forense, Noelia, que es justamente dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría y que habla de un supuesto perjuicio de más de 312 millones de guaraníes a la Municipalidad de Asunción porque, presuntamente, durante la administración de Mario Ferreiro, no se percibió el cobro de los permisionarios del paseo Quinta Avenida, esto puntualmente en el año 2019. Se vuelve a poner, el juez José del Más considera que esto merece ser analizado por el Superior Hierárquico y ahora la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para poder contestar esto, Noelia. Hacemos una pausa a la vuelta, también vamos a estar hablando de este tema que desde tempranas horas estamos informando sobre esta barrera aparentemente ilegal que realizó la patrulla caminera y sobre la ruta PI-01 en la zona de San Antonio. Pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos informando aquí en Plano Judicial para hablar también de esta barrera aparentemente irregular ahí sobre la ruta PI-01 en la zona de San Antonio en donde termina de la peor manera dos personas pierden la vida, dos motociclistas, trabajadores. Son cinco los inspectores de la patrulla caminera que están siendo investigados y vemos en imágenes justamente de las personas que aparentemente estaban haciendo esta barrera irregular, Lucas. Asimismo, Noelia, inclusive ya personal de la policía caminera, la patrulla caminera, ya confirmó que esta barrera fue ilegal porque ellos no tenían el permiso para realizarla, sino solamente tenían que haber hecho algunos controles en dicha zona, pero esto terminó de la peor manera como ya mencionabas, Noelia, dos víctimas fatales. Ya el Ministerio Público intervino, la fiscal Gladys Paredes se encuentra investigando esta causa y ya declararon inclusive los agentes de la patrulla caminera que están involucrados y algunos testigos que estaban en la zona cuando ocurrió este hecho, Noelia. Pero lo que desata este, el debate que desata, digamos, esta nueva situación que se dio, la situación penosa, es si es o no legal lo relacionado a estas barreras de la patrulla caminera, Noelia. ¿Y qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Pero antes de darle la palabra también al doctor Ricardo Estigarribia que ya nos está aguardando para poder conversar sobre esto, vamos a mostrar esta orden de lo que sería, estamos viendo en imágenes de la orden operativa de la patrulla caminera que habla desde el martes 17 de septiembre del 2024, en donde los inspectores nacionales de la patrulla caminera y va a estar a cargo de la coordinación regional central mencionados más abajo. Y en este punto se habla del lugar del operativo, sería la ruta de 027 de central, también la ruta PI01, Asunción Encarnación, ruta PI02, Asunción Ciudad del Este, y abajo la nómina y el horario también de cobertura. La observación por sobre todo es de no trabajar en lugares oscuros con poca iluminación, utilizar conos reflectivos grandes y chicos, esto deben estar en buenas condiciones. Cuestiones que también con los videos que se van mostrando se puede percibir que aparentemente no existió nunca el tema de hacer, del tema de las señalizaciones del cono. Todo esto ya también le llamaba la atención a las personas que estaban ahí en la zona y empezaban a grabar. Pero, ¿son legales o no estas barreras? Doctor Ricardo Estigarribia, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia, buenas noches, Lucas. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Doctor, ¿qué se puede decir con lo que estábamos comentando también y con relación al tema de las barreras? ¿Se puede o no se pueden hacer? Bueno, en realidad lo de las barreras es una cuestión de un debate bastante amplio que conlleva mucho análisis. En primer término debemos de resaltar el artículo 41 de la Constitución Nacional que nos habla del derecho al libre tránsito. Y eso va de la mano con el derecho a la intimidad, artículo 33 de la Constitución Nacional que dice que toda conducta del ciudadano está exenta de autoridad pública siempre y cuando no altere el orden público. En ese sentido tenemos que primigeniamente desde la Constitución Nacional está prohibido o la regla es la libre circulación y la excepción es la detención a través de las barreras. Entonces, al todo ciudadano paraguayo o todo, sí, todo ciudadano paraguayo tiene derecho a transitar libremente por la República del Paraguay significa que la regla es la libertad de tránsito y la excepción es la barrera que impide el libre tránsito siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. Esos requisitos son bastante claros y están plasmados en la ley 56 del año 2014 que es la de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que tiene tres principios. El primero es el de proteger la vida humana y consecuentemente la integridad física. Obviamente el segundo es la de preservar la funcionalidad del tránsito y el tercero obviamente es contribuir a la a la consecución y la permanencia del orden público. Cabe resaltar que si uno de esos principios se ve violentado de manera genérica significa que es ilícita o ilegal la barrera. Luego ya tenemos condiciones más específicas como recién las que recién mencionaste como es la de que esté en un lugar iluminado que exista bastante señalización y en todo caso hasta que se anuncie quiénes van a estar en qué sentido y en qué horario y cuál es la función que van a desempeñar durante esa barrera. Eso es lo que puedo aportar técnicamente con respecto a si es legal o no una barrera. Si se cumple con los requisitos es legal pero no es recomendable que se instale en barrera. Doctor, en este caso si es que no tenían prendidas las balizas no tenían los conos ahí estamos hablando de una cuestión que no se cumple justamente con esos requisitos o sea, no es tampoco muy claro esa comunicación se tiene que hacer al Ministerio Público y tiene que ser bien específico todo. Claro, es así. Justamente es para que no se presta la suspicacia porque si yo voy a hacer un trabajo de prevención yo tengo que anunciar ese trabajo de prevención obviamente esto está más que demostrado ningún criminal se va a pasar por una barrera es íntimo el número de personas que caen o lo que sea a través de barrera de cualquier tipo de barrera sea policial policía caminera o policía municipal de tránsito en esta cuestión en específico la del accidente de estos dos muchachos que perdieron la vida la realidad es la siguiente según imágenes y según prensa no había malizas no cumplieron con requisitos básicos estaban en una zona oscura e inclusive no tenían autorización para hacer esa barrera obviamente esta es información que yo la adquiero de la prensa sin tener acceso al expediente judicial Ahora influye en cierta manera también doctor lo relacionado con el horario esto ya fue pasada incluso la la medianoche eso en cierta manera también podría influir o no tiene digamos incidencia en lo relacionado al horario y llama particularmente la atención del horario ¿por qué? porque la recomendación en sí no es hacer barreras de noche es hacer en lugares iluminados y si es posible con luz de día los procedimientos ordinarios sabemos que se dan desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas fuera de ese horario inclusive en los allanamientos necesita una autorización especial entonces llama la atención que sea en ese horario en que se ha detenido un camión de ese porte por supuestamente haber pasado una luz roca ¿verdad? pero yo creo que era una barrera que se salió de control y están intentando justificar de una u otra manera eso claro y aparte doctor cuando estamos hablando de que se da una versión de que supuestamente se pasó que el camión pasó la luz roja pero sin embargo hay testigos gente que previamente incluso estuvo grabando porque les parecía que había algo que llamaba un poco la atención ¿todo eso también se tiene que analizar? por supuesto se analiza el contexto general o sea si estaban los agentes creo que una de las versiones es que vieron te percataron de que este camión pasó en luz roja le altearon al altearle le indicaron que se ponga a un costado a la banquina y fue el momento que se produjo el accidente si eso se dio yo creo que hay cámaras por lugar y se va a poder ver pero si hay personas que dicen que la barrera ya estaba ahí o que ya estaban simulando una suerte de barrera en algún momento eso se puede ver claramente con la posición de la patrulla caminera si estaba sobre la ruta o estaba cruzado la ruta si hay cono o no si hay varios agentes apostados creo que son 5 los detenidos entonces a partir de ahí es como se puede hay indicios suficientes para saber si había o no una barrera o por una cuestión fortuita de que justo 5 compañeros de trabajo estaban en horas de la madrugada o en horas de la noche por por la ruta y bueno se percataron accidentalmente que un camión pasó en un show ahora doctor lo relacionado también un poco al cumplimiento de disposiciones administrativas como ya bien lo estábamos citando inclusive y pasábamos en lo que es ese documento de la patrulla caminera eso que es lo que genera para entender un poco también técnicamente muchas veces le dicen los abogados un riesgo no permitido ya yendo un poco a lo que podría ser una eventual conducta que tendría relevancia en el ámbito penal eso como se podría explicar digamos didácticamente doctor bueno didácticamente esta es la cuestión uno no puede generar riesgos de ninguna manera para nadie si yo genero riesgos con mi conducta ya sea a través de desempeñar mal una función pública que se encuentra dentro del marco del derecho administrativo que es de cumplimiento obligatorio bueno a partir de ahí tenemos que para explicar un poco mejor la conducta se puede volver penalmente relevante si por una negligencia demostrada ocurrió el derecho ¿qué quiere decir eso? que si a mí me dicen hace esto de tal y tal y tal forma y estos son los tres requisitos esenciales para que vos pongas una barrera y vos no cumpliste con estos tres requisitos esenciales hay una cierta negligencia ahora si el agente o los agentes pueden justificar nos pusimos ejemplo nos pusimos los conos ¿por qué? porque simplemente no tenemos en base no tenemos en stock bueno es una cuestión de cumplimiento imposible de la norma pero si ellos tenían todas las herramientas y no las utilizaron ahí si la conducta se vuelve relevante porque esto se llama derecho penal en blanco y se construye a partir de normas extra penales es decir hay incumplimiento de normas administrativas que consecuentemente tienen una relevancia para el derecho penal doctor muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en plano judicial nos estamos quedando sin tiempo queríamos hacerte más preguntas pero ya en otra ocasión te vamos a estar nuevamente invitando gracias doctor gracias Noelia gracias Lucas muy amables a ustedes por el espacio y el tiempo el abogado Ricardo es tigarribia entonces también porque es un tema bastante interesante apasionante y que también todos tenemos que conocer para poder también reclamar lo que nos está siendo legal y cuando nos atajan también en la ruta saber qué es lo que se tiene que tener en cuenta para que te paren de esta forma interesante lo que dijo también el doctor Lucas así mismo Noelia y en la última parte le hacíamos también la consulta un poco porque a partir de ahora estas personas a estos agentes de la patrulla caminera que se vieron involucrados en este hecho pueden ser sometidos inclusive a un proceso penal al existir negligencia bien se podría iniciar una investigación por el presunto homicidio culposo un homicidio doloso evidentemente aquí no hay pero una conducta que desplegaron en este caso a estas personas si podría tener una implicancia dentro del ámbito penal y esto por supuesto ya está a cargo del ministerio público la fiscal Gladys Paredes que ya está con las diligencias Noelia nosotros nos despedimos nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV buenas noches Lucas buenas noches Noelia será hasta mañana noelia